Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Ese gran paquete de vivienda fue trabajado y llevado adelante con muchísimo esfuerzo por el gobierno de la provincia de Río Negro. Lo inicia el gobernador Alberto Valentiné, lo continúa la gobernadora Carreras y acá llegamos a la finalización de todas estas viviendas. Algo muy lindo es la calidad y la característica de este barrio. Ustedes verán que las viviendas estas son distintas. Son totalmente distintas a las demás viviendas que hemos construido y entregado sin quitarle valor a las otras. Estas que ustedes reciben, fíjense, las 645, las 120, las 121, bueno, por nombrar 270, por nombrar montones de barrios de San Carlos de Bariloche y las características técnicas que tienen estos, los revestimientos, el revestimiento de chapa, la aislación térmica, la calidad de las carpinterías, de sus terminaciones, todo lo que es la infraestructura, porque además de la vivienda, ustedes cuando vayan a pagar la cuota pagan la cuota de la vivienda, pero nosotros invertimos por esto, por las heredas, por los cordones, por esta iluminación que es excelente y si prestan atención no tiene cables, no hay cableado, no hay postes ni cables de luz como tiene toda la ciudad de Bariloche. ¿Por qué? Porque todo el cableado es subterráneo, inclusive los servicios de cable también son subterráneos y esto es muy bueno para un lugar como este, a la falda del Cerroto, muy nevador, no van a tener nunca problemas con cuestiones de corte de luz, etc. Así que, y todo eso tiene un costo y hace la calidad de este barrio. Pocos barrios de San Carlos de Bariloche tienen la calidad que tienen estos, así que ha sido un gusto trabajar para todos ustedes. Un momento muy importante, como siempre significa poder entregar una vivienda, más aún a familias que hace tantos años la estaban esperando, ¿no? De un programa de techo digno que empezó hace mucho tiempo, que se encontró paralizado y que la provincia salió al rescate de esto y de hecho financió el 95% de la construcción de estas viviendas. Hoy puntualmente estamos con la entrega parcial de 12 viviendas a las familias de la cooperativa Pionera Patagónica y continuamos con un grupo de 75 viviendas que en las próximas semanas ya van a estar listas para entregar y se completa todo el plan de más de 400 viviendas para el barrio Frutillar, que tiene que ver con este programa de techo digno rescatado por la provincia. Es el último tramo de 100 viviendas. Estimamos que a mediados del 2024 ya van a estar completamente finalizadas con la posibilidad de entregarlas a las familias, ¿no? ¿Todas estas financiadas absolutamente por Río Negro? Sí, fue un plan federal de techo digno que inició que el gobierno federal, el gobierno nacional, financió el 5% de las viviendas, quedaron completamente paralizadas y con el gran compromiso del gobierno de la provincia, haciendo un enorme esfuerzo, la provincia y el instituto de planificación y promoción de la vivienda, logramos finalmente seguir avanzando, irla entregando en etapas y hoy es un momento más que vamos finalizando este bloque de viviendas con mucha alegría de las familias que lo estaban esperando, ¿no? Para el año que viene ya estaría todo completo entregado. Bueno, es lo que estimábamos. Estamos en un momento financiero y económico muy complejo. Estamos priorizando absolutamente las obras que están en marcha y todavía inconclusas, con lo cual para nosotros y para tranquilidad de todas las familias que todavía están esperando estas viviendas, es absolutamente prioridad para el instituto la terminación de todos estos planes. Entonces, todo el recurso que vamos teniendo de acuerdo a los ingresos del instituto, que hoy son muy escasos, y además con el alineamiento del gobierno nacional de no continuar con los programas federales de vivienda, nosotros lo que vamos a hacer es cumplir ese compromiso que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno provincial de rescate de estas viviendas, finalizarlas todas y creemos que el plan, mediados entre julio y julio del año que viene, vamos a estar entregando la totalidad de las viviendas comprometidas.